De las mil radios, Rubén Alvaraz, colega, comando a usted, trabajando en Tante, Estancia Vieja, Villa Romipal, San Antonio y demás. Buenas noches, amigo. 103.1, Impacto Deportivo en Vivo, ya cerrando un nuevo programa. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Manuel? Buenas noches, una noche de mucho calor. No, la verdad, llevando por la zona, pero hace mucho, mucho calor. Muy bien ahí. ¿Dónde anda, en Cosquín? Estoy volviendo de Cosquín, una reunión que tuvimos ahí. Muy bien. Muy bien. Así que, recién volviendo para Estancia Vieja. Bien, háblame, háblame de la comuna. ¿Cómo surge la posibilidad de estar en el área central de turismo? Con muchos proyectos, me imagino, en conjunto con el jefe comunal, ¿no? El nuevo jefe comunal, mi amigo Raúl Eduardo Barrera. Sí, la verdad que fue una cosa que surgió en una charla acá en casa con la gente de la Secretaría de Ambiente. Le comentaron a Raúl, yo no participé ni siquiera en campaña, nada, pero como estaba vinculado al tema turístico por la parte de la televisión, con un programa turístico que está a nivel nacional hace ya más de 10 años y que también, bueno, lo sacamos en Córdoba, en Canal C, y por la vinculación que tenemos con las autoridades también de turismo de la provincia, bueno, me ofrecieron la posibilidad de estar en el cargo, cosa que acepté, porque yo vivo acá y quiero que este lugar que yo elegí para sentarme a vivir y hacer también toda mi carrera, para ver si podamos aportar algo, para que cambie, para que crezca, para que sea más linda. Y bueno, en ese sentido aproveché y bueno, Raúl, que es un amigo de hace mucho tiempo, que sé que es una persona sumamente honrada, que es lo más importante, me dio todo su aval, y bueno, acá estamos trabajando y poniéndole el pecho a las balas porque la situación está difícil, estamos trabajando sin ningún presupuesto y bueno, la verdad que está un poquito complicado. Bien, me imagino a futuro si el país se estabiliza, hoy tiene con qué para recibir a gente de estancia vieja, porque tiene mucho entorno natural, tiene un lindo polideportivo y muchas cosas más. Sí, hay complejos de cabañas muy lindos, muchas cosas a la orilla del río, hay muchas playas muy lindas, hay que mucha gente por ahí no las conoce, y yo metiéndome en esta función, bueno, fui conociendo un poquito más y descubrí que hay como ocho playas que ni sabía que existían, mirá, yo hace 15 años que vivo acá, y mucha gente de acá por ahí tampoco sabe todo eso, y vamos descubriendo playas como la cortadera, la curva, la escondida, los morteritos, el vado, piedra ballena, bueno, cada uno tiene su encanto, y el río después que pasó la tercera creciente que trajo todo el hollín de los incendios en Cabalango, ahora se limpió, está realmente muy lindo, hemos cortado el pasto, y la gente lo puede disfrutar, que eso es lo bueno. Bien. ¿Vos con qué expectativa personal llegás a este cargo? La expectativa mía, no vivo de esto, es importante, ¿no? Prácticamente por ahí estamos poniendo hasta dinero nuestro para poder movilizarnos, pagar el combustible, porque la comuna no está en buenas condiciones, recibimos una deuda bastante grande, y bueno, creo que todos los secretarios hemos entendido eso, que no nos venimos acá por un sueldo, sino que venimos a poner el hombro para que crezca Estancia Vieja, yo creo que ese es el objetivo principal, y tener un lugar mucho más bonito y con más crecimiento. Dos temas pendientes con la gente, que Raúl está trabajando, ya estuvo el fin de semana para el viernes pasado con Calvo, el ministro de Gobierno, y se reunió también con gente de la Secretaría de Infraestructura, en donde, bueno, está planteando los temas del agua, el tema de las calles, que son dos temas muy preocupantes también que hay acá, y que son acuciantes, ¿no? ¿Cómo te gustaría ver si apostás ahí a Estancia Vieja de acá a 4 o 5 años, a nivel turístico, y por qué no deportivo? Por ejemplo, el otro día charlamos con Johnny López acá, que también tiene algunos ideas de futuros realmente importantes. Seguro, con Johnny tenemos muy buena sintonía, también está trabajando igual que nosotros, poniéndole también el pecho a las circunstancias, y tratando de estar en las ferias, ahora tenemos ferias de artesanos, en donde la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Deportes, bueno, también están ahí vendiendo algunos productos, para juntar dinero, en el caso de Johnny, para que los chicos puedan viajar, se van ahora a un torneo este fin de semana, nosotros tratamos, bueno, vendiendo algunas bebidas, algunos choris, unos superpanchos, como para tener algo para movernos, y que se autofinancie, aunque sea una parte chica, de lo que se hace los fines de semana, que le ha cambiado la cara a Estancia Vieja, porque, bueno, ya tenés una peña al aire libre, cortamos la calle, la colectora, tenemos el paseo de turismo, que están teniendo los artesanos y emprendedores, que es muy lindo, y cada vez va más, empezamos con 10, ya tenemos 22, creo que son los artesanos, para este viernes, y la gente viene, baila, se divierte, disfruta del aire libre, que es lo lindo que tenemos, ¿no? Bien ahí, en la agenda para febrero, marzo, ¿qué se viene que no haya destacado al aire, a nivel turístico? Estamos viendo de poder hacer algo para el carnaval, está medio complicado, pero vamos a ver cómo lo podemos encarar, aunque sea hacer algo más pequeño, porque, bueno, queríamos ver si teníamos el acompañamiento de la provincia, que también está con problemas financieros, nos ofrecen difusión únicamente de los eventos, cosa que no nos ayuda mucho, porque si no tenés la base para poder contratar un buen escenario, un sonido, hoy todo es privativo, hoy estás hablando de números muy altos, y que no se puede hacer, pero hacer algo más pequeño, con los disfrazados, que venga, ver si podemos traer alguna comparsa de Córdoba, bueno, algo de eso se puede llegar a idear, justo, yo tengo reunión mañana con Raúl, a ver si podemos hacer ese pequeño esfuerzo, y darle algo más a la gente, a los turistas, y a la gente que está participando mucho de los eventos que hacemos. Rubén, te dejo manejar tranquilo, seguramente volviendo para tu casa, gracias por la nota, y bueno, seguramente ya la vamos a seguir en Nexo, acá en Radio Carlas Paz, ya con más tiempo, y transmitida por YouTube en vivo, así que mis gracias por la predisposición a Impacto Deportivo en este caso. Gracias Manuel, gracias a vos, te mando un abrazo grande, y muchísimas gracias a la audiencia. Gracias. Gracias.